hola feminas como están el día de hoy les traigo un vídeo súper especial en esta semana de san valentín que ya se siente donde muchos están pensando en esa persona especial ya sea que estén con él o no o tal vez algunos estén pensando en pasarla con amigos ese día hoy quiero dedicar este vídeo a esas personas que están solas o solteras en esta fecha tan especial y para esta ocasión quiero recordar con ustedes un vídeo muy especial que yo grabé hace mucho tiempo cuando tenía otro canal de youtube y yo lo grabé en el año 2015 fue uno de mis primeros vídeos en youtube un vídeo como para conversar compartir algunas percepciones y consejos con ustedes no quise hacer un vídeo actualizado de este tema sin embargo al volver a ver mi vídeo me doy cuenta que este año siendo 2020 sigo teniendo las mismas ideas y los mismos pensamientos que tenía en ese tiempo y que mi manera de pensar respecto a todo lo que voy a comentar sigue siendo exactamente igual así es que sin más ni más vamos a por el vídeo y los voy a dejar con mi yo del pasado hola feminas como están quise hacer un vídeo distinto bueno quiero comentarles acerca de mi opinión al día ya que es un día muy especial yo tengo infinidad de amigas amigos también más amigas mujeres y generalmente siento de que la mayoría de mis amigas por no decirles más del 50% de mis amigas en estos días se pone como más sensible o están muy tristes otras están más enojadas otras están más ansiosas diciendo las que tienen novio me dicen que esperan de que tienen que les den un regalo el novio o esperan que el novio les haga tal cosa otras me dicen si lo voy a pasar muy bien voy a hacer tal cosa voy a sorprenderlo con tal cosa otras reniegan porque saben de que conocen a su pareja y saben de que para su pareja estas cosas no son tan importantes bueno algunos hombres no les toman mucha importancia estos días a la mayoría de mujeres creo yo que si les gustan los detalles y las cosas muy románticas y bueno y el tema del que yo quiero hablar realmente es qué pasa con las mujeres que están solas en este día y como es mi caso yo ahorita si no tengo pareja no tengo una relación formal pero yo no me siento mal con ello digamos que disfruto mucho de mi soledad y es algo que a mí me gusta mucho a manera personal respeto muchísimo a la gente de que tengo una pareja y que valore a su pareja y que esté con ellos sea hombre o mujer y diga si yo voy a estar toda la vida con ellos y me parece muy bien pero pienso de que si eres mujer y está sola y te toca pasar este san valentín este año sola no debería sentirte mal porque si me ha tocado conversar estos últimos días con la verdad con un montón de amigas en especial con mis clientas que algunos son ustedes de las cuales me comentan y dentro de un tono triste desde las que tienen novio y dentro de un tono feliz las que lo tienen y las que no lo tienen entonces quisiera compartir esto con ustedes y que también me cuentan su opinión yo en lo personal soy una persona que no le gusta el san valentín desde que he tenido novio no creo que cuando era chica sí me daba curiosidad o sea si quería un detalle y yo más bien me gustaba dar un detalle antes que recibirlo y siempre el detalle era algo hecho por mí sea una cena o algo romántico sea un regalo no sé en fin bueno volviendo al punto yo pienso que si estás sola y te toca pasar este san valentín sola no deberías sobre estresarte o deprimirte porque creo que es mejor tratar de acumular toda esa energía que estás descargando ahí en en una depresión en un enojo o tal vez pensando en qué estará haciendo la otra persona pensando en algún ex o otro tipo de cosas este mejor dicho torturándote a ti misma porque sea de una manera u otra te estás torturando pienso pienso que no deberías pensar en eso o sea deberías pensar en ti misma en ti misma no solamente para quererte sino para decir que gano yo pensando estas cosas que gano yo pensando que está haciendo él cuando en realidad capaz y si se acuerde el chico o no se acuerde no van a cambiar nada si se da si tú eres del caso de que acabas de terminar una relación es doloroso no sé porque yo también lo he pasado en algún momento pero como siempre dicen en el dolor no dura para toda la vida entonces capaz si en este momento te toca estar mal te toca reflexionar y pensar en todo lo que pasaron en toda su vida y te cuesta un montón pero es muy cierto que no es el mal no dura para siempre es muy muy cierto no solamente una canción lo digo por experiencia propia yo también he pasado también he llorado también me he deprimido así al borde de la muerte cuando uno piensa de que terminó una relación piensa de que el mundo se va a acabar y eso no es así el mundo no se acaba y al contrario vienen cosas muchísimo mejor en mi caso a mí me me costó aprender eso y cuando lo aprendí la verdad creo que es la mejor enseñanza que me ha tocado aprender en la vida que es darme cuenta de lo que yo misma como ser humano y como persona soy capaz de hacer por mí misma entonces sin depender de alguien en este caso de una pareja ahora para mis amigas que son que tienen su pareja y que quieren motivarse y bueno supongo que se estará un poco aburriendo con este vídeo pero sí las entiendo las apoyo en el sentido de que muchas son románticas y esperan esperan recibir el súper corazón y el super oso de regalo y las flores que le envíen al trabajo infinidad de cosas yo la verdad que he visto hasta en mi propio trabajo a mis amigas tristes y renegando porque no le mandaron flores ese día entonces ya que faltan pocos días para el día de san valentín yo les sugiero a las chicas que tienen novios que no tienen novio no se angustien es sólo un día más es sólo un día más súper comercial y si eres de perú sabes que existe el día de los enamorados el día de la amistad como existe el día del pisco sour el día del ceviche el día de polla la brasa existen días para todo en todas partes del mundo aquí en latinoamérica en el mundo entero existen días para todo y si le pusieron un día dice al amor y a la amistad bueno aquí en perú se celebra el amor y la amistad yo yo que he estado un tiempo fuera del país sé que es por separado que la amistad es un día y que el día del amor es otro día pero acá en el país se celebra junto bueno si tienes amigos sal con tus amigos diviértete pasa la de lo mejor yo en lo personal ese día no salgo y si salgo es muy fuera de la capital lo que vendría a ser lima a las afueras de lima porque porque todo está lleno el día es sumamente comercial aquí en mi país entonces si vas a un restaurante está lleno si vas de paseo a un shopping está lleno si vas no sé por la carretera está atorada del tráfico sea lo que sea si vas a un restaurante a un shopping es más hasta los hoteles que están llenos ese día yo creo que ese día no se puede hacer nada y si lo puedes hacer es una bendición entonces este básicamente yo en lo personal prefiero no hacer nada ese día es más creo que voy a dedicarme a hacer cosas de mi casa o de o de ustedes de fémina pero de verdad no no es algo que yo espere con antes me gustaría estar un rato con mis amigas capaz el domingo o capaz el mismo sábado que es 14 no lo veo necesario ese es un punto del cual yo tengo como opinión propia no veo necesario la idea de celebrar un día capaz un aniversario de pareja un mes de pareja bueno en lo personal también los meses no no me parecen tan guau pero bueno un aniversario yo creo que si es muy muy bonito es algo un detalle o un especial un saludo un abrazo desde un abrazo un saludo un beso yo creo que ya ya es importante no hay necesidad de gastar y no hay necesidad de comprar el súper regalo para decirle a la otra persona hoy yo te quiero yo te amo y quiero estar contigo o sea estoy dispuesta a compartir mi vida contigo por algo te estoy soportando volviendo a las chicas que están solas yo pienso de que no es necesario estar con alguien para ser feliz no hay necesidad de estar al lado de una persona sea hombre sea mujer sea de la preferencia sexual que seas no es necesario no esta persona o el amor que tú le puedes dar a esa persona no te va a llenar no no es lo que realmente llena una persona es mejor que te mires a un espejo que vea y digas qué es lo que puedo hacer yo para ser mejor o qué es lo que puedo hacer yo para quererme a mí mismo que porque me miro al espejo y me veo gorda o me veo sea eso no tiene nada que ver yo pienso que todas las personas sea como sea son hermosas sea como sea solamente que no se saben cuidar creo que ante eso yo también he motivado para hacer este tipo de canal y este tipo de vídeos para que muchas personas desde el punto económico y desde el punto es desde su casa puedan tratar de arreglarse puedan tratar de sentirse y verse mejor mucho más hermosas de lo que ya son sin tener que gastar mucho dinero yo soy de las personas de que me gusta economizar también no todo el mundo tiene la plata la plata en los bolsillos gratis entonces a todos nos cuesta y pienso de que tratando de economizar y tratando de verse bien yo creo que ya estamos suficientes no tienes por qué ponerte el super make up o hacerte el mejor peinado del mundo en la mejor peluquería de tu barrio para para sentirte bien no no es bueno darte tu gusto pero tampoco es algo tan necesario yo creo que de todas las de todas las formas tú puedes verte bien desde que sales de tu casa te lavas la cara te peinas te bañas y tú dices ok salimos hoy estoy bien y voy a estar bien y listo yo creo que desde el punto en que tu propia mente lo diga y tú te lo creas todo va a salir bien todo es el bien no hay necesidad de sentirse mal por cómo te ves o sentirte mal porque sientes que si no estás con alguien sientes que no te quieren cuando en realidad no eso no tiene sentido y por ejemplo hay amigas que me dicen ahí ven pero es que tú te arreglas mucho y que te pones esa ropa y que no se quede de seguro que tienes un montón de pretendientes y no es así la verdad no es así bueno todos sabemos que los hombres tienen un cierto ciertas hormonas revueltas creo yo cuando a veces ven a alguien caminando pues yo siento que parecen lobitos atrás de caperucitas rojas en mi caso este tipo de cosas yo las ignoro o sea no es algo que diga yo me creo más bonita porque tengo porque los hombres me miran no porque los hombres me silban no nada que ver si tú eres tú sea como seas seas del físico que sea si seas del color que seas ya eres amor o sea por existir y por estar acá ya eres hermoso y sea lo que hayas pasado en ti en tu vida amorosa en tu vida personal lo que sea en este punto si te sientes mal si te sientes deprimida porque no tienes a alguien ponte a pensar todo lo que he hecho para llegar a este momento yo este esa frase es la que siempre pongo para seguir adelante y me ha servido muchísimo me gustaría que ustedes también me comenten qué opinan de este día que les gusta hacer en este día bueno quise quise compartir este momento con ustedes espero les guste como siempre les digo espero les sirva quiero tratar de hacer vídeos más así no solamente de belleza sino también de cómo somos cada una para hacer una conversación pero creo que para todas nosotras en algún momento nos ha tocado pasar un san valentín solas como también un san valentín acompañadas y eso no significa que el mundo se acabe así es que trata de no estar triste trata de no estar deprimida o histérica o comiendo lo que se te venga de la refina porque porque no tienen no tiene sentido o sea no tiene sentido el ponerte malo el ponerte triste porque por una fecha o sea es una fecha es un saludo y si si entiendo de que al salir a la calle pues encuentras parejitas encuentras corazones gente bueno al menos acá es gente que te venda globos que te venda florecitas que te venda tarjetas todo y tú dices ay yo también quiero recibir eso y que no sé qué y bueno viene la nostalgia mi consejo al menos para algunos de ustedes es trata de mirarte al espejo y decir yo soy yo y ser feliz o sea teniendo lo que tengo no necesito a nadie mucho menos a un hombre a mi lado para ser feliz claro que obviamente en algún momento vas a tener tu relación de pareja sea de hombre sea mujer vas a estar feliz vas a estar en compañía de un ser amado y te vas a quedar con él para toda la vida pero si este no es el momento en el que tengas que estar acompañado eso no significa que vas a estar solo toda la vida no es el momento de aparecer a la persona indicada no se olviden de comentar en serio quiero escuchar su opinión al respecto porque estoy segura de que muchos de ustedes van a querer matarme otros van a apoyarme no sé cuídense bye bye y bueno feminas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado espero les sirva de verdad este vídeo es muy importante para mí espero les sirva o sea me gustaría seguir haciendo más vídeos al respecto relacionados a otros temas por favor si lo quieren así o algún tema en especial déjenme en los comentarios y quisiera saber su opinión como ya lo había dicho antes respecto a esto respecto a cada uno de estos temas que en realidad yo siento que todos tenemos una opinión distinta y a la vez también siento que hay mucha gente que comparte mi opinión así es que por favor comparte el vídeo para las personas que lo puedan necesitar dale un me gusta si realmente te gustó este vídeo les dejo mis redes sociales para que me sigan mi página web que siempre voy a estar actualizando con algunos temas y nos vemos en el próximo vídeo